¿Quién sabe lo demás, chicos? A ver, sale la once, ¿ya? A ver, Moisés, la A, Lucero, la A, Carlos, la A, aquí más, la once, a ver, aquí más, la once. Gracias. 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 La once me dice vamos. Si el agua acidulada se le somete al electrónico utilizando 4,5 Faraday de carga eléctrica en primer lugar la palabra 4,5 Faraday se refiere o no a mi número Faraday 4,5 ¿Qué más observamos? Calcula el volumen del oxígeno gaseoso liberado en el ánodo en condición normal A mí hay el volumen en el ánodo a condición normal Ya está A ver, otra vez En primer lugar me hablan del volumen del oxígeno Decimos a ver, vamos Escuchame bien, vamos Decimos, a ver En condición normal se cumple de que el volumen sobre el número de moles será o no 22,4 muchachos ¿Está bien? En condición normal se cumple de que el volumen sobre el número de moles va a ser igual a 22,4 ¿Correcto, sí? Ya está ¿Ahí? Para yo poder el volumen lógicamente me falta mi número de moles y para llegar mi número de moles recorro a el dato anterior Con este dato yo puedo llegar la masa la masa del oxígeno ¿Sí o no, muchachos? Nada más Pero recuerda por favor que Recuerda por favor que a ver la ley de Faraday la masa va a ser igual número de Faraday número de Faraday número de Faraday por la masa equivalente ¿Sí o no, muchachos? Nada más Recordando la ley de Faraday recuérdalo recordando la ley de Faraday ¿Está bien? ¿Ya? Decimos entonces vamos Para yo poder ir a la masa digo mi número de Faraday será o no 4,5 Por la masa equivalente Recuerda que la masa equivalente muchachos es ojo bien escucha bien masa atómica sobre la valencia La masa termina del oxígeno vale 16 La valencia vale 2 Oxígeno grupo 6A Su valencia vale 2 Ya sabes Este cociente que está acá sale exactamente 8 ¿Ya? 8 Será o no, muchachos 8 por 4,5 Será o no, 36 Ya está Entonces la masa vale 36 Esta masa reemplaza por acá reemplácelo acá El volumen va a ser igual 21,4 por N Va a ser igual 22,4 por N pero N es más entre masa molecular Masa vale 36 Ten cuidado con ese cambio La masa molecular del oxígeno vale 32 Ojo su masa molecular de él vale 32 Sobre 32 Ya está Cuarta por acá sería 9 Cuarta por acá sería 8 Si uno juega Si uno juega ¿Ya? ¿Cuántos ganes 2,8 por 9? 9 por 8, 72 2 por 9, 18 25,2 Ya están Verifica la vez sale 25,2 litros Muchachos Ya, a ver ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La número 11 ¿La A salió? Correcto, correcto Vamos con la 12 A ver Salió la A Pregunta número 12 Ya, ¿qué marca está la 12? A ver Moisés la A Lucero la A Calo la A ¿Quién más? A ver ¿Quién más en la 12? ¿Quién más en la 12? ¿Añelila también en la 12? ¿Quién más 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 en la 12? Respecto a la propiedad de los compuestos orgánicos, indique los enunciados correctos. A ver. Te hago recordar la propiedad de los compuestos orgánicos. En primer lugar, están formados por cuatro elementos fundamentales más conocidos como el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cualquier otro elemento se le llama secundario. Cualquier otro elemento se le llama secundario. Son buenos combustibles. Tienen elevado poder calorífico. Son malos conductores de la corriente. Son generalmente compuestos apolares. ¿Está bien? Prevalece el llamado enlace covalente. Por eso se le llama que son compuestos covalentes. ¿Correcto? Formados normalmente por no metales. ¿Ya? Son malos conductores de la corriente, te comentaba. ¿Eh? Existen en mayor cantidad que los compuestos inorgánicos. 30 millones contra un millón de inorgánicos. El orgánico tiene mucho más. 30 millones a más. ¿Está bien? Presiden en el fenómeno de la isomería. Isomería se refiere cuando una fórmula química representa a dos o más compuestos diferentes. ¿Ya? Presiden por hecho el fenómeno de la isomería. La fórmula química representa a dos o más compuestos diferentes. Esos jóvenes se llaman isomería. ¿Recuérdalo? ¿Está bien? Según ellos, a ver, vamos otra vez. Ya, otra vez, vamos. Ya, misé, ya vamos. Dos. Respeta la propiedad de los compuestos orgánicos. Indique los inorgánicos correctos. A ver, dos o más compuestos diferentes pueden tener la misma fórmula molecular. Claro, esa es mi isomería. Veradero. Dos. ¿Son más abundantes que los compuestos inorgánicos? Veradero. Claro que sí. Los orgánicos son más abundantes. 30 millones contra un millón. Tres. Suelen tener mayor temperatura de fusión que los compuestos iónicos falsos. ¿Ya? Sus propiedades físicas son débiles. Tienen bajo punto de fusión. Tienen bajo punto de ebullición. Comparado con los inorgánicos son débiles. ¿Está bien? A ver, ¿qué te piden allá? Lo verdadero. Sería 1 y 2. Correcto. Sale la A. Sale la A. ¿Qué te piden allá? Respecto a la propiedad química del carbono, indique la secuencia correcta del verdadero. A ver. Recordando el carbono. El elemento más importante de la química no es el carbono. ¿Sabes? De ella podemos decir el carbono. Hay dos tipos de carbonos. Natural y artificial. El carbono natural es la que encontramos en la Tierra en algún lugar de la Tierra. El artificial no. No hay en la Tierra. El carbono natural se clasifica de dos maneras. Puede ser cristalino, como el diamante, grafito, ¿no? Fulireno, el anotubo. ¿Está bien? Ellos son carbonos naturales. De forma cristalina. Tienen forma definida. También hay carbonos naturales amorfos, que no tienen forma definida, como la antracita. La antracita, la huya, el ignito y la turba son carbonos naturales, pero son amorfos, no tienen forma, ¿no? Por ejemplo, dentro de ella, la antracita es la que tiene mayor riqueza de carbono. ¿No? Porque son cuatro. Antracita, huya, el ignito y la turba. ¿Correcto, sí? La otra forma de carbono, llamado artificial, muchachos, no la encontramos en la Tierra. ¿Hablamos de quién? Por ejemplo, el carbono, jóvenes, a ver, carbón animal. Carbón vegetal. ¿Está bien? Carbón activado. El negro de humo, o también conocido como yin, y el llamado cómplice, ¿está bien? Son carbonos, ¿está bien? Que no encontramos en la Tierra. Hay que ir a un laboratorio todavía. Son carbonos artificiales, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre los tipos de carbonos. Sobre la propiedad del carbono. El carbono tiene la llamada, jóvenes, bueno, tiene los isótopos. Igual número atómico, diferente número más. El carbono tiene tres isótopos. Carbono 12, carbono 13, carbono 14, recuerda. ¿Está bien? Aparte de ello, muchachos, el llamado carbono, jóvenes, el denominado carbono, muchachos, ¿ya? Presente la llamada tetravalencia, que se genera por la llamada hibridación. Recuerden que la hibridación es aquel fenómeno por el cual explica el por qué el carbono realmente no forma dos enlaces, sino tiene que formar cuatro enlaces. Eso se llama hibridación. De ahí no sé la palabra que el carbono tiene cuatro enlaces. El carbono es tetravalente. El carbono tiene que formar cuatro enlaces. La hibridación demuestra eso. El carbono forma enlace covalente, no forma enlace iónico, por ser del grupo 4A. Recuerde que el iónico es 1A2A contra 6A7A y el carbono está en el medio, es 4A. El carbono por ser del 4A no forma, no forma enlace iónico, solo forma enlace covalente. Recuerda eso. El carbono, el carbono jóvenes se autosatura. ¿Qué significa eso? Se junta consigo mismo, formando enlace simple, formando enlace doble y formando enlace triple. Solo es que cuando forma enlace simple se le llama enlace sigma. Cuando forma doble se llama sigma pi. Y cuando forma triple se le llama sigma pi pi. ¿Estamos de acuerdo, sí? De esa manera sería, ¿de acuerdo? Ya, por ser caso. ¿Correcto? ¿Ya? El carbono forma cadenas carbonadas, grandes cadenas carbonadas. ¿Recuerda eso? ¿Ya? La llamada concatenación. ¿Debido a qué? Debido a que el carbono, como el carbono se junta consigo mismo, como el carbono se une consigo mismo, debido a ello forma grandes cadenas carbonadas, cadenas abiertas, cadenas cerradas y todo eso. ¿De acuerdo? Ya está. En base a ello, a ver, vamos. La número 13, a ver, vamos. La 13 me dice. Respecto a la posibilidad química del carbono, indica la secuencia correcta de verdadero o falso. Vamos, primero. En los combustibles orgánicos forman cuatro enlaces. Claro, el carbono es tetravalente, ¿verdad? Dos. En las diversas cadenas carbonadas, el carbono puede presentar enlace simple, doble o triple. Claro, puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple. ¿Verdad? Tres. ¿La covalencia implica la unión de dos o más átomos de carbono por medio de un enlace iónico? No, no puede formar enlace iónico. Es covalente nada más. Falso. Pues la clave sale la E de inano. 13 sale la E de inano. ¿Está bien? Vamos. Pregunta número 14. ¿Qué es la clave? A ver, ¿quién me marcó de la 14? A ver. A ver, solamente Carlos, solamente Moisés, la A. Vamos, chico, vamos. Vamos. Aquí va a ser la 14. A ver. Ya, ahí está la cadena. Lucero también la A. A ver, Moisés, Carlos y Lucero la A. Arrancamos. 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 A ver, primero. Es un compuesto ternario covalente. Ternario porque tiene tres elementos. Vos me colocan la fórmula general, a ver. Fórmula global. Carbono. Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hidrógenos. Tres, 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 sería doce. Oxígeno, solo uno, nada. Ahí está la fórmula. Si es ternario, mira, tres elementos. Tres símbolos significa ternario. Verdadero sería. Ternario. Dos. Los átomos de carbono son tetravalentes y cumplen la covalencia. Claro, son tetravalentes los carbonos. Y verdadero sería. Tres. Los cinco temas de carbono cumplen con la autosaturación. No. Él sí, autosaturación, por ejemplo, carbono, 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 carbono. Ellos sí cumplen con la autosaturación, pero él no. Carbono-oxígeno, mira, no. Auto significa carbono-carbono. No, carbono-oxígeno. No, no. Los cinco no cumplen. No. Él no cumple por este lado. Él tampoco cumple por este lado. Falso. ¿Cuál es la clave? La A, correcto. Sale la A. Sale la A. Vamos, chicos. Pregunta número 15. Quiero que te la quince, a ver. Moisés la ve, Lucero la ve. ¿Quién más a la quince? ¿Quién más a la quince? ¿Quién más a la quince? Vamos. ¿Quién más a la quince? Ya. Lo voy a desdoblar, ya. Ya, lo voy a desdoblar. Vamos. Para saber cuál de ellos es. Gracias. Primero, CH3. ¿Enlace por acá? Carbono triple. ¿Enlace por acá? Carbono triple. ¿Enlace por acá? CH. ¿Enlace por acá? De lo de acá, CH2. ¿Enlace por acá? Muy bien. Solamente que cuando hablamos de hibridación, tienes que descentralizarte, mira. Según cada uno, cada caso. Este carbono, por ejemplo, tiene solamente la C simple. ¿Ya? Porque con el hidrógeno, los híbridos son simples. Él tiene simple, él tiene triple, él tiene simple, él tiene triple, él tiene simple, él tiene doble. ¿Está bien? Entonces, empezamos. Él tiene puro simples. Cuando tiene puro simples, se le llama híbrido SP3. Porque si tuviera doble, se tienen que indicar. Él. Él tiene simple y triple, mande el mayor, el triple. Es como si tuviera triple y no tuviera nada más. Recuerda que se llama SP3. Igual él. Tiene triple, tiene simple, mande el triple, SP3. Él. Siempre por acá, triple por acá, es SP3. Él. Triple por acá, siempre por acá, él, él, SP3. Él. Simple por acá, doble por acá, mande el doble, mande el mayor, doble. SP2. Él. Doble por acá, y lo demás se supone que son simples. SP2. Básicamente, hablo de carbono, carbono, por si acaso, estén presente eso. ¿Ya? Según ellos, a ver, ¿qué me dice la pregunta número? A ver. Vamos con la 15, a ver, me dice, vamos. A ver, ¿cuántos son SP3? ¿Cuántos son SP2? ¿Y cuántos son SP2? Nada más. SP3 sería solamente uno, nada más. SP2 sería dos. SP sería cuatro. Uno, dos, cuatro. ¿Cuál es la clave? ¿Sale o no? La B de B. ¿Y ya? A ver. Pregunta número 16. Mira la 16, a ver, mira la 16. Mira la 16. ¿Quién más? A ver, voy a graficar la molécula por mientras, vamos. A ver. no. Mira la 16. Te pido a ti el nombre de esa cadena, nada más. Por ejemplo, para empezar, esta cadena es cíclica. Porque manda él, porque él es la cadena principal, cíclica. Para que sea una cadena cíclica, debe ser la cadena principal él, cíclica. ¿Qué más? Tiene ramales, la cadena. Se llama ramificada. ¿Qué más? Todos los carbonos son enlaces simples, y es saturado. Por tener enlaces simples, cuando no tiene doble ni triple, se llama saturado. Cuando tiene doble ni triple, se llama insaturado. Él es insaturado. Él es saturado. ¿Cuál es la clave? ¿Será o no? Enano. Enano, o sea. Pregunta número 17. A ver. Moisés dado. Lucero dado. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Gracias. 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 ¿Por qué hay doble? Lo bajas acá. ¿Por qué hay doble? Con respecto a la siguiente estructura orgánica, sin ir en lo incorrecto, lo incorrecto, lo incorrecto. A ver, vamos. Ya. Vamos a desdoblarlo todo porque te piden los sigma y todo, ¿eh? Colocamos a ver. Carabundo para acá, 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 carabundo para acá. Lo que le falta se completa con los H. Enlace H. Enlace H. Enlace H. Enlace H por acá. Enlace H por acá. H por acá. Recuerda que uno debe formar cuatro enlaces, ¿sabes? Él, por ejemplo, tenía dos. Le faltaba dos porque tiene que tener cuatro. Se completa con el H. Él tiene tres. Le falta uno. H. Él ya tiene cuatro. Él tiene tres. Le falta uno. H. Él solo tiene uno. Le falta tres. H por acá. H por acá. H por acá. Y H por acá. Coloquemos. Sigma por acá. 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 Ya está. Ah. existen seis carbonos, claro que sí uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, verdadero ve existen quince leyes de sigmas, a ver uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once, doce trece, catorce, quince, ¿sí? verdadero sería C existen diez hidrógenos tres acá, tres acá seis dos acá, más uno acá, tres, nueve más uno acá, diez, ¿verdadero? D terciarios tercero sería CH no hay ningún CH él no se clasifica porque tiene que tener enlace simple nada más, él tiene doble ¿no? él tiene doble él tiene doble, él sí, pero él es primario doble todos son enlaces simples, está bien primario, primario, solo hay dos primarios nada más, falso el pino eh si fuérmelo global S6, H10, a ver carbono sería seis, hidrógeno sería tres, 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 nueve, más uno dice, sí, también H10 verdadero sería cuya clave, ¿sale o no? la de helado la de helado pregunta número dieciocho ¿qué tal le hizo a Chabel? vamos chicos, tres, bueno, vamos chicos, vamos tres, bueno, vamos Moisés Cachimbo, Carlos Cachimbo Lucero Cachimbo, Agely Cachimbo Moisés Cachimbo, Carlos Cachimbo, Lucero Cachimbo, Agely Cachimbo, Adrián Cachimbo, muy bien ya, bueno chicos, vamos ¿qué tal le hizo? Gracias. 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 Dice, al respecto, determine la clasificación de la siguiente estructura. Bueno, lineal no es. Porque tiene ramales, tiene que ser ramificada. Línea no es. Y a ramificar, cíclica no es. ¿Ya? Porque por más que tenga un ciclo acá, no le hace que la cadena sea cíclica. La que manda la cadena principal. Esta es la cadena principal, miren. Es una cadena rectilínea, miren. ¿Ya? 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 Entonces, como la cadena es... En la cadena principal no está el compuesto, el cíclico como fundamental acá. Entonces, no puede ser una cadena cíclica. ¿Ya? Es una cadena acíclica, más bien. ¿Qué es la cadena acíclica, más bien? Acíclica. La cadena abierta, mira. ¿Qué más? Insaturada no, porque todos son en la cadena cíclica, saturada sería. Saturada. Tenga ramificada, acíclica, saturada. ¿Cuál puede ser? La A ni la B puede ser. La C, ramificada es acá. Saturada es acá. Así que ya, la C sería, la C sería. La D lineal no es. La E, aromático es peor. Aromático es benzeno, no hay. Cachimbo sale. ¿Ya? La D lineal sale Cachimbo, ¿está bien? Ya, ahora sí, chicos, vamos. ¿Ya? Correcto, Cachimbo sale. Muy bien, muy bien, Moisés. Muy bien, Carlos. Muy bien, Locero. Muy bien, Angelín. Muy bien, Andián. Chicos, se les ha compartido una separata adicional. No sé si lo tienen a la vista. Para servir de separata. Comenzamos con esa separata adicional. Es una separata, jóvenes, que he remarcado, ¿ya? Con preguntas tipo para el examen de admisión de San Marcos, nada más. He escogido dos temas importantísimos, ¿ya? Estegimetría y soluciones. Son los temas más frecuentes en el examen de admisión de San Marcos. Estegimetría y soluciones, ¿correcto, sí? ¿Ya? Por detrás, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tengo presente eso. ¿Ya? Ya, a ver. Fíjate la separatita a ver cuál es la clave en la número uno. Bueno, vamos. Moisés dice la A, que dice lo demás, a ver, que dice lo demás. ¿Cuál es la clave en la número uno? A ver, que dice lo demás, a ver, que dice lo demás. A ver, que dice lo demás. ¿Cuál es la clave en la número uno? Vamos Adrián, vamos Angelí, vamos Lucero, vamos Carlos, a ver qué hizo los demás. ¿Qué clase era el número uno? ¿Qué clase era el número uno? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó con lo demás? 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 Bueno, jóvenes, este tema, este problema me hace recordar este que me trían, ¿correcto o sí? Esta pregunta me hace recordar este que me trían. ¿Qué pasó con lo demás? 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 Mi valor de n va a ser igual a 0,375. O sea, 3,75 por 10 a la menos 1. Sí, unos jóvenes. Ahí está. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya está, muchachos. O sea, la clave de la 1 sería o no la A. Sale la A. La 2. ¿Qué pasó con Adrián, Angeli, Lucero, Carlos? ¿Qué pasó? ¿No tienen la separata? ¿Qué pasó, chicos? Vamos, opinen. ¿Qué pasó, jóvenes? Porque creo que la separata se mandó al Zuma. Ahí está, Adrián. Muy bien. La B de B y ya. Ahora sí. Vamos, chicos, vamos. Ya. Voy colgando la ecuación. A ver. A ver. A ver. Pregunta número 2. Me inseramos. Cuando en una reacción química uno de los reactivos se consume totalmente y del otro queda algo sin reaccionar, el primero se le conoce como reactivo limitante y el segundo como reactivo en exceso. Si 7 gramos de hierro reacciona con 8 gramos de azufre. A ver, a ver. Hierro. Reacciona con el azufre. ¿Está bien? Para formar el sulfuro de hierro 2. Bueno, yo creo que el sulfuro de hierro 2 se refiere al FES. Solamente hay nada más. ¿Está bien? Ya está. Entra, vamos a traer. Si 7 gramos de hierro acá. Si 7 gramos de hierro reacciona con 8 gramos de azufre acá. Para formar el sulfuro de hierro, identifique el reactivo limitante, logramos de reactivo en exceso y logramos el producto formado. Ya, primero lo primero, el FES. La ecuación está balanceada así como está. El vale 56. El vale 32. El vale, a ver, 80, 88. Proporcionamos. 7 será sobre 56. Como 8 será sobre 32. Como la más M será sobre 88. Me dijo en la 2. Identifique el reactivo limitante. A ver. Consciente para cada una de ellas. Creo que él vale un octavo. Míralo. Creo que él vale un cuarto. Míralo. Venga, ¿no? Ya. Un cuarto es mayor que un octavo. Entonces, él sería el reactivo. Él sería el reactivo. Él sería el reactivo limitante. Y usted sería el reactivo en exceso. O sea, no, Juanes. Primera respuesta. Me dice, a ver. El individuo del reactivo limitante. El reactivo limitante sería el hierro. Primera respuesta. Segunda respuesta. Logramos el exceso. Como él está en exceso, muchachos. Le voy a llamar a la masa que reacciona M. A ver. Para saber cuánto reacciona. Entonces, la masa que reacciona sería cuánto. A ver. A ver, a ver. ¿Cuánto va a resonar, muchachos? Siete por treinta y dos entre cincuenta y seis. A ver. La masa que reacciona sería, míralo. Sería treinta y dos por siete sobre cincuenta y seis. O treinta y dos entre ocho. Mira. La masa que reacciona sería treinta y dos por siete sobre cincuenta y seis. Será o no cuatro gramos. Esa es la masa que reacciona. ¿Está bien? ¿Cuál es el exceso? Si le colocaste ocho y reaccionó cuatro, te quedó cuatro. Entonces, la sustancia en exceso sería ocho menos cuatro que reaccionó. Sería cuatro gramos. Segunda respuesta. Cuatro gramos. ¿Está bien? Ya está. Segunda respuesta sería cuatro gramos. Ya está. Tercera respuesta. Como este es el reactivo limitante, voy a comparar estos dos. ¿Ya? Se compara con el reactivo. Te pide la masa que se formó. Va a ver. Sería siete sobre cincuenta y seis. Va a ser igual a la masa de la ocho y ocho. ¿Cuánto vale la masa del Fez? ¿Será o no? De once. La masa va a ser igual a once gramos. De esa respuesta. Once gramos. ¿Ya? Tercer respuesta sería once gramos. Ya está. Sería hierro cuatro y once. Hierro cuatro y once. Creo que la B de Bella. Sale la B de Bella. Hierro cuatro y once. Ya está. Ahora sí, vamos. Pregunta número tres. Vamos, chicos. Pregunta número tres. Vamos, los demás. Vamos, Angeli. Vamos con los demás. A ver, vamos con los demás. Vamos, Carlos. Lucero. Melanín. Melanín. Adrián, la A también. Adrián, la A también. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. A ver. C7, H6 o 3. Más. C4, H6 o 3. ¿Qué va a dar? C9, H8 o 4. Más. C3, C4. C3, C4. C3. C3. C3, C4. Bueno, en primer lugar creo que está balanceado. C7 más 4, 11. C9 más 2, 11. C6 hidrógeno más 6 hidrógeno, 12. C8 más 3, 4, 12 hidrógenos. C3, C4. C3, C4. C4, C4 más 2. C4, C4. C4, C4. C4, C4. C4, C4. C4, C4. Por una acá, por una acá. Vamos al dato de la número 3. Me dice, a ver, vamos. C4, C4. ¿Cuál es el gramo de C7H6O3 acá? C6 gramo de él. Con C4H6O3 acá, con C4H6O3 acá. Con C6 gramo de él. ¿Cuál es el tipo ilimitante y cuántos gramos de aspirina se forma? Bueno, la aspirina sería ella. ¿Ya está? Problema común y corriente nada más. Vamos a colocar masa molecular, a ver. Te dan de datos, 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 te dan de datos. Mira, vamos. C7H6O3. Masa molecular, 1, 3, 8. Ya vale, 102. Ya vale 180, creo. A ver, vamos a ver. Está bien. Ya todos esos datos, ¿ah? Profesionamos. 6 será A. 1, 3, 8. Como 6 será A102. Mayor denominador, menor cociente. El reactivo limitante. El reactivo en exceso. ¿Está bien o no? Ahí está. La primera pregunta de la tercera. ¿Cuál es el reactivo limitante? Sería el ácido salicílico. ¿Ya? La primera respuesta sería el ácido salicílico. Ácido salicílico. Ácido salicílico. Segunda respuesta. ¿Y cuántos gramos de aspirina se forma? La masa de él. Ya, recuerda. Él será sobre 180. ¿Cómo? El reactivo limitante. ¿Cómo 6 será? Acá. Acá. Sexta, uno. 6 por 2, 12. 18. 6 por 3. Otra vez. 6 por 3, 18 para 1. 6 por 2, ya. 23 sería. ¿Cuánto merece más? A ver. 180 es 23. Creo que no es el exacto eso. Si ahora no, 7,83. Redondeándolo. 7,83 gramos. Segunda respuesta. Ya está. Ya. Segunda respuesta. La clave. La creo. La salen. La H2. Pregunta número 4. ¿Cuánto merece más? ¿Cuánto merece más? ¿Cuánto merece más? ¿Cuánto merece más? A ver, Cachimo, sale. Muy bien, Carlito. Muy bien, Moisés. Muy bien, Angeli. Muy bien, Angeli. Faltó Melani, creo, nada más. A Angeli también. Ah, no, ya está, Angeli. De los que están respondiendo al menos. Muy bien, Melani. Ya, lo hacemos, a ver, vamos. La 4, a ver, vamos. La 4 me dice. Cromo 2 o 3 más aluminio, vamos. Te va a dar. Cromo más aluminio 2 o 3. Faltó la suma ahí. Cromo más aluminio 2 o 3. Valanciamos. Dos aluminios. Dos cromos. Uno acá, uno acá. Está balanceado, ¿eh? Ya está. ¿Qué me dice que te pregunta? Vamos. El número 4 me dice, vamos. Mucho meta y es correcto. Calcule la cantidad de cromos en kilogramos, acá. Que se tiene que hacer reaccionar 456 kilogramos del óxido de cromo, el 456 kilogramos, con 81 kilogramos de aluminio, acá. Ahí, ya está. Una vez más reactivo es limitante, mira. Para compararlo, recuerda, hay que colocar la masa molecular. Acá, el aluminio vale 27. Tanto de dato, ¿eh? 27. Acá. Cromo vale 52. Occiano vale 16. 48. 152 sería. Verifica la ver 48, 50, 100, 152. ¿Está bien? Ya, vamos a ver si. Profeccionamos. Será A, 152. Será A, 54. Creo que el reactivo es limitante. Casi 1,5 más o menos, mira. El reactivo es limitante, el reactivo en exceso. Si no jodan, ya está. El cociente. Este cociente es menor que él, mira. El reactivo es triple, mira. Triple. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 3 veces sale esto. Y te sale un poco menos de 2, inclusive. 2 por 4, 8. No. Menos de 2 sale. La masa de M acá. Masa también que el cromo vale 52. 2 por 52 sería 104. La masa de M acá sería 27. La masa de M acá sería 27. La masa de M acá sería 52. Creo que este cociente sale 3. ¿Cuánto vale la masa? Sería 156. Kilogramos. ¿Ahí está? Sale, chicos, 156 kilogramos. Ponerle la clave en el número 4. Salve, no, cachimbo, sale. Vamos, chicos, sale cachimbo. Pregunta número 5. Ya. ¿Quién me marcó a las 5? Ahora vamos. Sí, lo están haciendo bien. Así lo están saliendo, mira. Moisés enano. Ustedes pueden, chicos. Ustedes pueden. A ver. Ahí está Carlitos enano también. Adrián enano también. ¿Quién? No. 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 Gracias. 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 Ya, vamos. Gracias. Ya, vamos chicos, vamos. Ahí dice entonces, vamos. En primer lugar, cuando me hablan a mí las moles de moléculas de agua respectivamente contenidas en un cuerpo de una persona que pesa la masa vale 70 kilogramos entonces la masa total la masa del cuerpo total la masa total ¿está bien o no? pero la masa de agua sería 70% muchachos y cerca del 70% de masa de nuestro cuerpo es agua y entonces la masa de agua sería 70% de 70 ¿está bien o no? 70% de 70 descansamos dos ceros arriba dos ceros abajo sería 1,49 kilogramos pero recuerda que no trabajamos en kilogramos trabajamos en gramos la masa del agua debe ser igual a cuánto 49.000 gramos ya está primero lo primero los moles de agua recuerda que el número de moles es masa sobre masa molecular y eso va a ser igual a mi número de moléculas sobre mi número de abogados si no jóvenes moles la masa vale 4.900 o 49.000 perdón 49.000 pero el agua tiene su masa molecular 18 si no jóvenes sobre 18 ya está ¿cuánto vale ya? 49.000 entre 18 ¿cuánto vale ya? 49.000 49.000 entre 18 sale 2,72 por ir al cubo por ir al cubo por ir al cubo ¿está bien? primera respuesta ¿está bien? esa primera respuesta también me piden hallar ¿qué cosa? mi número de moléculas a ver número de moléculas sería 2,72 va a ser igual a ver n con ella moléculas sobre abogados número de moléculas sobre abogados abogados vale 6,022 por eso 23 ¿cuánto vale mi número de moléculas entonces? falta multiplicar por el abogado 1,64 ¿está bien? por ir al 27 1,64 por ir al 27 ya está nada más ahí está las dos respuestas ahora si ¿cuál era la clave en el número 5? ¿sería o no muchachos enano? enano pregunta número 6 6 ¿quién me marca de las 6? vamos chicos vamos a las 6 Moisés Bella Melanie Bella también en las 6 ya voy a aprender la ecuación a ver mientras la vas resolviendo tú a ver 6 aluminio más 6 HCl queda formado 2 aluminio cloro 3 más 3 H2 ya está vamos al dato a ver me dice vamos vamos a las 6 me dice vamos 6 reaccionó 13,5 gramos de aluminio acá con 60 gramos de HCl acá determinar la masa en gramos de cloro de aluminio acá la masa de HCl si la reacción tiene un 80% de rendimiento el rendimiento va al 80% el rendimiento va al 80% ¿qué han de datos de la masa atómica? a ver para el aluminio vale 27 para el HCl vale 36,5 ¿qué han de datos? ¿está bien? para el aluminio cloro 3 vale 1,333,5 como siempre primero hay que buscar reactivo limitante ¿sí o no? entre 27 6 por 36,5 sale cuánto? hace grande 0,19 0,19 ¿sí o no? es consciente que está acá con el SN 0,5 pero creo que sale demasiado demasiado pequeño muy pequeño sale jóvenes ahí ¿está bien? sería 219 todo eso ¿correcto? ya está hay que ir esta masa voy a guiñarlo con un rendimiento al 100% primero luego le saco el 80% ¿ya? podemos sacarle después al 80% o si no sacarle el 80% a él y con él trabaja pero para no hacer tanta cosa a mí no lo voy a hacer de frente a ver ya 1,333,5 sería 2,67 ¿cuánto vale la masa entonces? ella por ella sería 60 por 60 entre 2,19 me sale 73,15 gramos pero el rendimiento vale 80% entonces se va a salir de ella solo el 80% la masa real sería 80% de ese valor ya está ¿cuánto sería esto? por .8 58,52 ya está muchachos ¿ya? ahora sí ¿cuál es la clave? la de número 6 me olvidé el 2 acá me comí el 2 algo está mal tiene 54 acá ya acá algo está mal a ver me olvidé el 2 acá sería 54 acá acá sería 0,25 él ¿cuánto vale 60? 0,2,19 ah ya él es mayor entonces él está en 0,27 ya entonces él sería reactivo en exceso y él sería reactivo limitante en los jóvenes entonces se trabaja con él ya entonces anulamos a él mira el exceso lo anulamos se trabaja con el limitante con él él con él nada más ¿está bien? ya está ¿cuánto vale la masa? ahora sí ¿será o no 30 gramos? ah no a 0,25 de él a ver ¿cuánto vale 267 sobre 4? se diría 66,75 ahora sí sáquenle el 80% a él ahora sí por 0,8 sale 53,4 verifica la ver salen 53,4 jóvenes ahora sí la B de Bella o no sino que me me comí el 2 acá ya está la B de Bella chico vamos vamos pregunta número 7 ahora sí ¿qué marcaste la 7? a ver ¿qué marcaste la 7? vamos cachimbo mi 6 ¿qué marcaste la 7? ¿qué marcaste la 7? ¿qué marcaste la 7? ¿qué marcaste la 7? Ya, ocho minutos Las siete meses C6 es de 12 a 6 Le voy a dar, ahí ya Es la llamada fermentación de la glucosa C8 a 5 H Más crudo, ¿está bien o no? Ya está, ahí está Ya Si en un tanque de fermentación Se produce 184 kilogramos de etanol Él es el etanol, 184 ¿Está bien? Se termina la más en kilogramos de la glucosa requerida Bueno, yo creo que esto es rápido, mira Balanceando El único que se puede balancear alto Es el hidrógeno Dos hidrógenos, acá tenemos seis Sería por dos Por uno Se carabundo, acá tenemos cuatro Sería por dos Más la glucosa de ella vale cuarenta y seis Más la glucosa de ella vale ciento ochenta Proposionamos La más de M será ciento ochenta Como ella será a noventa y dos Kilogramos ¿Ya? Sería tres sesenta kilogramos A verificarlo también Sería tres coma seis Creo que es cachimbo, ¿no? Cachimbo, o sea Ya, vamos chicos A la ocho A ver, hay una captura A ver este Moisés Yo también lo voy a tomar foto ahorita A ver Una captura Moisés Ahí está, bacán Ya, ahora sí Ya le tomo foto y le mando a la mil Para hacer la ocho A ver No, no 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 Gracias. 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 separata última de la presa Marcos, ¿Ya? De esta semana, para que ustedes practiquen, a ver. ¿Ya? Ya le mandé, ya le mandé, de la presa Marcos ya le mandé, ya. Ya vamos. Gracias. Gracias. Ya, vamos a la 8. A ver, ¿Qué marquete en la 8, me dijiste? Pues es Bella, Melanie Bella, ¿No? En la número 8. Carlitos en la 8. A ver, 2 hierro más 3 ácidos sulfúricos, vamos. 2 hierro más 3 ácidos sulfúricos te va a dar sulfato ferroso, sulfato férrico más 3 hidrógenos. ¿Vale? Ya está. Vamos a hablar de la verdad, vamos, me dice, vamos. 224 gramos de hierro. 224 gramos de hierro. ¿Ya? 224 gramos de hierro con 8,8,2 gramos de ácido sulfúrico. 8,8,2 gramos de ácido sulfúrico. ¿Está bien? Según la siguiente ecuación química, al respecto, selección de la alternativa incorrecta. Ya, primero. La ecuación que está balanceada, la masa térmica de hierro vale 56. La ácido sulfúrico vale 98. ¿Eh? Tendría toda la masa molecular, ¿No? Y el sulfato férrico tiene 400. Acá él vale 400. Ya. A ver, vamos con el rectivo limitante. 2 por 56 sería 112. 3 por 98. A ver, ¿cuánto vale 3 por 98, muchachos? Vamos. Se le da 2,94. Entonces, se le da 2,94. Bueno, yo creo que él sale solamente 2 y él sale mucho más de 2. Entonces, él es el rectivo limitante y el rectivo en exceso. ¿Está bien? Ya está. A ver, primera respuesta me dice, vamos. Primera respuesta. El rectivo limitante es el hierro. Veré. La A sería veré. Veré. La base del rectivo en exceso es 294. ¿No? A ver. Vamos a ver cuánto vale el exceso. En primer lugar, el técnico incenso. Si él tiene incenso, voy a ir a la masa que reacciona. Ya está. La masa que reacciona, muchachos, en la B sería... Sería... Esto vale 2. Recuerda que él vale 2, A. Él vale 2. Por 2,94 sería cuánto? La masa que reacciona sería 2 por 2,94. 5,88. Y la masa que no reacciona... Sería 8, 8, 2. Y los 588. Sería 2,94. Veradero también. Veradero también. La A, verdadero. La B es verdadero. Vamos con la C. A ver, vamos con la C, vamos con la C. C me dice. Se produce 800 gramos de sal oxisal. Pero la B es verdadero, ¿ah? La B es verdadero. No sale falta. Se produce 800 gramos de sal oxisal. A ver, vamos. La C. Se ve por acá. 2. La masa de él. Sería 400. Como él sería 2. Entonces la masa sería 800 gramos. Veradero también. Veradero también. Veradero. Vamos con la D. Acá. Vamos con la D. 2 acá. Va a ser igual. ¿Está bien? El número de moles de ella será 3. El número de moles de ella será 3. ¿No? Recuerda que los moles son solo COVID-19. 3. ¿Cuánto vale N? 6. Funciones normales. Se cumple de que el volumen sobre el número de moles será o no 22,4 muchachos. Pero ojo, N vale 6. El volumen V va a ser igual a 6 por 21,4. Si son los jóvenes. Ya está. Si lo 6 por 22,4. Sería 0,34,4. Ya está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es mejor ahí? No. Falso. Sería falso. ¿Eh? Falso. ¿Y la E? ¿Es una reacción de simple desplazamiento? Verdadero sería. Verdadero sería. ¿Cuál es la clave? La número 8 sale. La D de Dano. ¿Lo viste o no lo viste? Porque tú me has marcado la B de B. Y a ver, fíjate. Ah, ya. Correcto, muy bien. También lo demás. Pregunta número 8. A la 9, ¿no? Perdón. Pregunta número 9. ¿Qué? Ya, la 9 me dice, vamos. Na 12, 2. Ya. Na 12, 2. Más. Dos aguita. 6, H2. Más. Dos N. NaOH. Se decía producir gases de leno para la soldadura de las partes del avión. Es una industria aeronáutica. Para ello se emplean en una reacción. 14 kilogramos de una muestra. 80% de corriente del carburo de sodio. Acá. Y la masa vale 14 kilogramos. Y la puridad se vale 80%. ¿Qué más? Con 54 kilogramos de agua. Al respecto, termine los moles del gas acetileno producido acá. Bueno, en primer lugar, creo que la ecuación está balanceada, ¿no? Dos carbonos. Dos, dos, cuatro. Dos y dos son cuatro. Dos opciones. Sí, está balanceada. Acá primero. Hay que sacar acá el 80%. 80% de 14. Cero por acá. 8 por 4 tendido va a 3. 8 por 1, 8 más 3 sería 11. 11,2 kilogramos. Vamos acá. 11,2 kilogramos. Solamente vamos a utilizar esto para, ahí, el reactivo limitante nada más. 2, 8, 36. ¿Está bien? Acá. ¿Tendidato eso o no? Sí, tendidato. 70. Ya está. Creo que él vale más de 1 y creo que él vale menos de 1, mira. Solamente dividiendo los números nada más. Él sería reactivo limitante y él sería reactivo de incesos en los jóvenes. Operamos. 11,2. Aquí va los gramos por mil. Se traje en gramos. Entre 70. Va a ser igual los moles de ella sobre 1. Él vale 1, mira. Nada más. ¿Cuánto valen los moles, muchachos? Vamos. Espera, porque 11,2. Entre 70. Se han venido a 160. Se han venido a 160, muchachos. Moles. Ya está. ¿Cuál era la clave del 9? ¿Será o no? La C de Cachismo. Cachismo sale. ¿Está bien? Cachismo salió. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí le salió Cachismo. Muy bien. Ya, chicos. Ya le mandé la separata de la CEPRE, de la presa Marcos. Ya hemos resuelto la separata de repaso hace rato. Te he colocado una separata adicional. Estos problemas son los que voy a hacer el día domingo en la maratón. ¿Ya? Son problemas de tiempo que se meten misión. Ah, míralo. Ya. Ahí nos quedamos, chicos. A ver, nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos. Cuídense. Buenas, profesor. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, Carlitos. Gracias, Angelina.